Interrumpimos esta llamada porque de inmediato nos tenemos que ir en vivo y directo con nuestro compañero Juan Pablo Palma al Comando de Campaña Venezuela Toda. Juan Pablo, estamos contigo. Adelante, buenos días. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Así es, Emma Michelle. A esta hora los saludamos desde el Teatro Bolívar, donde ha estado ofreciendo declaraciones el Comando de Campaña Venezuela Toda, luego de esa jornada histórica que tuvo el Gloria al Bravo Pueblo Venezolano, en defensa del territorio de la Guayana Esequiba. De inmediato escuchamos, aparte del equipo del Comando de Campaña, a Héctor Rodríguez, secretario de Amplias Alianzas y Microcampaña, y a Génesis Garbet, secretaria de Vocería y Redes Sociales. Gracias. Bueno, buenos días a toda Venezuela. Buenos días a todos los periodistas, medios de comunicación, a través de todas las redes sociales, a todo el país. Espero que tengan un feliz inicio de semana, un feliz lunes. Ha sido una semana bonita, intensa, que culminó ayer con una extraordinaria jornada de unidad nacional, de unidad del pueblo nacional. Lo primero que queremos hacer, en nombre del Comando de Campaña, es darle las gracias a toda Venezuela, darle las gracias a esos más de 10 millones 500 mil personas que votaron el día de ayer en esta jornada extraordinaria. Una jornada extraordinaria porque ha sido una campaña distinta, atípica, una campaña que nos une, que nos convoca, que nos suma. Ha ganado Venezuela. Ha ganado la soberanía de Venezuela porque todos y todas dimos un mensaje muy claro ayer de unidad nacional para la defensa de la integridad. Ha ganado la conciencia de Venezuela porque esta campaña nos ha enseñado, sin duda alguna, todas y todos los venezolanos, incluso las que no tuvieron la oportunidad de votar porque no tenían la edad de votar el día de ayer. Hoy sabemos mucho más sobre nuestra historia, sobre nuestros derechos, sobre nuestra geografía, sobre nuestro territorio, sobre nuestra integridad. Ha ganado la dignidad y la democracia venezolana porque ante los intentos de la ExxonMobil, ante los intentos de imponernos una agenda de violencia o ante los intentos de frenar las instituciones y la democracia venezolana, se impuso la dignidad y la soberanía. Se dio, se llevó adelante el referéndum y la respuesta del pueblo venezolano fue abrumadora, fue mayoritaria. Salieron las abuelas, los abuelos, la juventud, los militares, los policías, las maestras y los maestros. No solamente salieron el día de ayer, sino que salieron durante todo el mes de campaña a debatir, a discutir, a construir colectivamente. Pero también ha ganado el futuro, el consenso, porque nos hemos dado las venezolanas y los venezolanos la hermosa oportunidad de trabajar juntas y juntos. Creo que este es un nuevo comienzo para la dinámica política venezolana y eso nos hace muy felices. Yo quiero resaltar los resultados ya pregunta por pregunta. De estas más de 10 millones y medio de personas que participaron el día de ayer, esperemos que el Consejo Nacional Electoral en las próximas horas de los resultados definitivos. En la pregunta del sí, la pregunta que se refería al laudo arbitral, que si estábamos de acuerdo en mantener la postura de rechazo al laudo arbitral, laudo fraudulento, el 97.83% dijo que estaba de acuerdo con esa postura. En la pregunta número 2, sobre si estábamos de acuerdo en mantener el acuerdo de Ginebra como único método para la solución de este problema, el 98.11%, esta fue la pregunta que tuvo el mayor respaldo, estuvo de acuerdo con esta postura. En la pregunta número 3, que se consultaba si estábamos de acuerdo con rechazar la jurisdicción de la Corte, el 95.4% dijo que sí, que estaba de acuerdo. En la pregunta número 4, si estábamos de acuerdo en rechazar las acciones violatorias del derecho internacional que Guyana estaba desarrollando sobre el mar, no delimitado, sobre el mar venezolano, el 95.94% dijo que estaba de acuerdo. Y en la última pregunta, si estábamos de acuerdo con crear el Estado de la Guayana Esequiba, el 95.93% dijo que estaba de acuerdo. Aquí ha hablado el pueblo de manera clara, abrumadora, tangente, y ha dado un mandato a todas las instituciones del Estado, a todos los gobiernos de turno que existan en el futuro, de cómo debemos atender el tema de la Guayana Esequiba. Y cuando el pueblo habla, es la palabra de Dios. Se ha impuesto la Constitución, quien ha ejercido la soberanía tal cual como se manda en la Constitución, a través del sufragio. Y la obligación que tenemos todos los ciudadanos, todas las instituciones, todos los gobiernos locales, regionales, y las instituciones del gobierno regional, es obedecer de manera absoluta el mandato que ha dado el pueblo venezolano. Yo quiero felicitar a todas las instituciones del Estado, especialmente al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas y el desarrollo del Plan República, por la extraordinaria fortaleza institucional en el desarrollo de una elección que estuvo sometida a muchos recursos de la ExxonMobil, a mucha presión internacional, y sin embargo ha demostrado la fortaleza de las instituciones venezolanas. Y quiero agradecer especialmente al pueblo venezolano. Ha sido una muestra de diversidad, pero quisiera que fuese Génez la que desarrollara todo el agradecimiento que tenemos a la Venezuela profunda, a la venezolanidad profunda. Bueno, un abrazo de felicidad y alegría a todo el pueblo de Venezuela. Ayer ganó Venezuela, hoy es la victoria de Venezuela la que estamos celebrando, de nuestra unidad nacional, de dar un paso como familia para proteger la casa, para defender la casa, y para enviarle un mensaje al mundo. Los venezolanos y las venezolanas estamos unidos en la defensa de la Guayana Esequiba, y así lo demostramos más de 10 millones de venezolanos y venezolanas. Desde el Comando Venezuela Toda queremos agradecer profundamente a los medios de comunicación que nos han acompañado en toda esta campaña, a los periodistas, pero también queremos felicitar y reconocer a todos los sectores de la vida nacional que se movilizaron, a los artistas con la música que acompañó toda esta campaña, un mes en el cual la reflexión, el arte, el deporte, estuvo lleno de la conversación de la Guayana Esequiba. Como lo decía Héctor, un mes en el que hoy tú le preguntas a todos los venezolanos, a cualquier venezolano, y sobre todo de cualquier edad, acerca del Esequibo y conoce las razones históricas de nuestra defensa, y por eso se movilizó a votar. Hay que reconocer a nuestra juventud y a nuestros niños y niñas de la patria, porque nosotros decimos 10 millones de votos, pero han sido muchos más los millones de venezolanos y venezolanas que se les movió la fibra, el sentimiento nacional de la venezolanidad por el Esequibo. Nuestras niñas y niños, que también acompañaron a la familia a votar ayer, y los estudiantes de educación media, que aunque no pudieron votar, hicieron un simulacro hermosísimo y nos dieron un ejemplo para que ayer, el 3 de diciembre, saliéramos todos a votar. A todos los sectores religiosos del país, a todas las religiones, cristianas, evangélicas, católicos, musulmanes, judíos, que habitan en el país, nuestras religiones, además ancestrales, que también hicieron una oración previo al día de las elecciones y le echaron la bendición a todo un pueblo que también suele votar nuestro agradecimiento. A los emprendedores, empresarios, que también se movilizaron, a todas las marcas, a nuestros deportistas, a Yulimar Rojas, a nuestros atletas olímpicos, que también, con su ejemplo de elevar el tricolor nacional en el mundo, también salieron a votar y a defender la patria a través de la paz y la democracia. A todos los sectores políticos, que también hay que reconocerlo el día de hoy, a los partidos de oposición, a los representantes de diversas fuerzas de la oposición, que también participaron y los vimos el día de ayer votando nuestros reconocimientos. Y el mensaje está claro, el mensaje al mundo. Los venezolanos y las venezolanas estamos unidos en la defensa de nuestra patria. Y por eso también, desde acá, desde el Comando Venezuela Toda, debemos hacerle un reconocimiento a nuestro jefe de Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro, con un gran aplauso, porque el presidente Nicolás Maduro ha demostrado ser un hombre de Estado, un gran estadista. En el 2017 nos convocó a la constituyente que garantizó la paz y venció lo que muchos querían para Venezuela, que era la muerte y la confrontación, y la paz venció. Y ahora, con este referéndum consultivo, también, hay que decirlo, fue uno de los grandes timonel piedagógicos de educar al pueblo venezolano acerca de esta hazaña histórica de más de 150 años en la lucha por el Ezequivo. Y él ha demostrado que en este siglo, a diferencia del año 1899, cuando despojaron a Venezuela del Ezequivo, nosotros hoy tenemos unidad y paz como venezolanos, y esa es la gran victoria que también celebramos el día de hoy. A nuestra juventud, a todo el país, inscribirnos en esta página de futuro que hoy representa el Ezequivo para todos y cada uno de nosotros, de la construcción de un país, de dejar atrás eso que mucha gente quiso por mucho tiempo, dividirnos entre venezolanos, confrontarnos entre venezolanos. Hoy hemos dado un mensaje de paz, de unidad al mundo, que es la gran esperanza que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Unidos podemos construir más, y ayer dijimos, sí a Venezuela, sí al futuro, sí a lo grande, sí a lo hermoso, y ahora sí a la creación del Estado de la Guayana Ezequiva, con ese hermoso tricolor venezolano, el amarillo azul y rojo, que es la síntesis del amor a nuestro libertador Simón Bolívar, que es el oro, que es el mar, que es la sangre derramada, que hoy en paz, no de casualidad, la pregunta que más respondió sí el pueblo venezolano fue el respeto al Acuerdo de Ginebra, porque somos un pueblo de paz y así lo hemos demostrado. Y ayer veíamos nuestro hermoso tricolor nacional levantado por el pueblo Guarao, pueblo que además tiene más de cinco siglos, habitando el territorio Ezequivo, levantando el tricolor nacional en territorio Ezequivo, donde antes, insolentemente, el presidente financiado por la ExxonMobil de Guyana quedó derrotado y bajaron la bandera de Guyana para elevar la bandera que siempre ha debido estar, que es la bandera de Venezuela a todas. Felicidades al pueblo de Venezuela. Gracias. Bueno, ganó Venezuela, ganó la gran familia venezolana. Ayer nos abrazamos y nos demostramos también que a pesar de los ruidos, de los odios de unos pocos, los que amamos, las que amamos, esta patria, los que nos amamos, los que queremos paz, los que queremos futuro, somos más y nos podemos entender, nos podemos encontrar. Ojalá todo el pueblo venezolano sepa leer este resultado y nos demos la oportunidad de ir juntas y juntos, abrazados, abrazadas, a construir un futuro mejor para toda Venezuela. Con mucho gusto, desde el comando, responderemos las preguntas que tengan los periodistas. Buenos días. Inicia el ciclo de preguntas con Juan Pablo Palma por Venezolana de Televisión. Hola, Juan Pablo. Buenos días, gobernador. Buenos días, diputada. A ver, ¿qué lectura le da el comando de campaña a esta histórica jornada que tuvimos el día de ayer? Por un lado, me gustaría contrastar las acciones guerreristas, el mensaje provocador de un presidente, de un jefe de Estado, además, ir a la línea de facto, colocar una bandera, en contraste con lo que dejó el pueblo venezolano ayer, ustedes lo decían, esos adultos mayores, las personas con discapacidad, los atletas, todo el pueblo venezolano que se movilizó ayer de forma pacífica, con amor, con alegría, a dar un mensaje al resto del mundo. ¿Cómo lo califica? Para Génesis, son dos preguntas. ¿Cómo califica el comando de campaña esta acción? Además, ustedes lo decían, los indios, los indígenas, nuestros hermanos originarios Guarao, pues colgando nuestro tricolor con las ocho estrellas ahí. Y la segunda pregunta es, usted decía al comienzo, gobernador, sobre Venezuela, dijo ayer cinco veces, sí, ¿cómo ahora, no solo en lo jurídico, ya el secretario Diosdado Cabello, del comando de campaña, también hablaba un poco, bueno, inmediatamente vamos a colocar la división político-territorial con los 24 estados, las 25 regiones de nuestro país, incluyendo el distrito capital, pero ¿cómo, en lo concreto, por ejemplo, empezar a cedular a nuestros hermanos de la Guayana Esequiba, atender a nuestros pueblos originarios, atender a ese consolidar esas cinco, rechazar el laudo arbitral de París, rechazar la jurisdicción de la CIJ en el tema de la Guayana Esequiba, rechazar las pretensiones que tiene la Guayana del mar territorial que es nuestro, y por supuesto, consolidar el acuerdo de Ginebra y ese estado de la Guayana Esequiba. Esas son las dos preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros, una alegría rotunda, una alegría que nos desborda. El alma nacional ayer manifestó una voluntad hermosísima a ver a los abuelos, ver al pueblo Yanomami, también votar, ver a todos nuestros pueblos originarios, estar allí en la defensa, en la primera línea de la defensa de la patria, pero ver a las familias ir completas con los niños y niñas que se sienten apoderados, se sienten a su mapa completo con la Guayana Esequiba como el mapa de Venezuela, que lo ven incluso como un elefante o como una elefanta y que lo abrazan y lo bendicen, además, con su ternura, con su inocencia y ahí estamos nosotros, los venezolanos, que ayer dimos una lección al mundo, ese legado que le dejamos además a las futuras generaciones. Tanto le hicimos honor a nuestros antepasados, a Bolívar, que defendió nuestro territorio, a Venezuela, nadie le regaló su independencia y eso es lo que vimos ayer a un pueblo decidido a defender lo que por historia nos pertenece, además cargado de la simbología patria, de la venezolanidad, de la sonrisa, de la risa, del abrazo, de la solidaridad, nadie se quedó en su casa y además hay que decirlo, votar fue súper fácil, fue súper rápido, por eso nosotros seguimos desde acá enviándole nuestra felicitación al Consejo Nacional Electoral y al Plan República por la amabilidad, por lo fácil que fue el proceso y por lo profesional que se garantizó que se diera este proceso y por eso todos quedamos contentos. Ayer lo que se veía y se respiraba en las calles con música, con alegría, con saltos de emoción es la venezolanidad elevada a su más alto nivel y sobre todo la esperanza y el sentimiento que nos queda cuando nos miramos que es de futuro. Bueno, ayer el pueblo habló con muchísima claridad de manera abrumadora y dio un mandato. En el caso venezolano la máxima autoridad es el pueblo venezolano. Este es, si no me equivoco, el séptimo referéndum. Por los porcentajes que yo estuve estudiando antes de la rueda de prensa debe ser un referéndum con mayor nivel de participación. No solamente en la elección sino con los mayores niveles de participación que es más difícil de medir en el debate previo que se dio. Las elecciones se caracterizan por ser muy emotivas, muy de consigna. Creo que esta campaña también fue atípica en que fue muy de argumento, de discusión, de debate. Fue muy pedagógica. Es decir, que todo el proceso generó una dinámica distinta. Por lo tanto, el mandato tiene mucha mayor fuerza porque es un mandato que da al pueblo venezolano producto de una reflexión profunda, serena, de un estudio. Es difícil ver hoy en Venezuela una familia que no sienta que sabe más sobre el exequivo de lo que sabía previamente esta campaña. Es decir, ha generado desde todas las perspectivas no solamente el número frío de 10 millones y medio de personas que es muy contundente sino además desde el punto de vista subjetivo. Siéntese cada venezolano a evaluar lo que esta campaña generó en su familia, lo que esta campaña generó en su interior, en su espiritualidad, en cuanto al amor hacia el territorio, en cuanto al conocimiento, esa es la historia. Pero ahí hay un mandato claro y en Venezuela cuando el pueblo habla todas las instituciones están obligadas a obedecer ese mandato. A partir de ahora tiene que generarse un plan de desarrollo, un plan de trabajo que haga que todas las instituciones cumplan lo que ayer dijimos los venezolanos y las venezolanas. Ya tú generabas algunas ideas pero tiene que haber un plan de atención a la población que hace vida en el ahora Estado Guayana Esequiba, un plan de desarrollo para su mar, para sus tierras, un plan que incorpore de manera activa a toda esa dinámica y toda esa potencialidad que se haya ahí. Y yo creo que la consigna de la campaña lo dice todo, es Venezuela toda, es Venezuela toda desde el punto de vista territorial pero también desde el punto de vista social, colectivo, humano, somos todas y todos los que tenemos que empujar este nuevo futuro, este nuevo comienzo que nos dimos el día de ayer. Yo estoy muy feliz, Palma, muy feliz por lo que fue la campaña, por lo que fue la votación. Yo ayer fui a votar temprano a mi pueblo, Río Chico, cuando llegué había una cola larga y me puse a saludar a todos los que estaban en la cola y ahí le di la mano a chavistas con los que siempre me encuentro pero también le di la mano a decos, a copellanos, a personas ninis y me decían, mira Héctor, unos muchachos me dijeron nosotros no somos chavistas, nosotros somos de la juventud de tal partido pero estamos acá porque en este tema los venezolanos nos tenemos que unir y yo les di la mano y les dije, bueno, tiene que ser así y no solamente tiene que ser así sobre la Guayana Esequiba es que hay temas en los que tenemos que ponernos de acuerdo, los temas económicos, los temas de la seguridad, los temas del bienestar social, los temas de cómo superamos el bloqueo de las sanciones, los venezolanos y las venezolanas tenemos que aprender a trabajar juntos desde nuestras diferencias, desde nuestra diversidad y creo que esta campaña más allá de lo que logramos con Esequibo también nos da la oportunidad de mirarnos a los lados y decir, epa, nosotros no nos odiamos, es natural que tengamos diferencias pero podemos trabajar juntas, juntos en muchas cosas, así que yo creo que es una gran oportunidad, primero un mandato muy claro para las instituciones del Estado respondiendo concretamente a partir de ahora todas las instituciones, todos los poderes públicos, todas las instancias de los gobiernos tendrán que presentar un plan de trabajo para el desarrollo de este Estado, tendrán que mantener la línea que históricamente han mantenido todos los gobiernos, si alguien quisiera cambiarla tendría que volver a convocar un referendo y convencer a la mayoría de los venezolanos y las venezolanas que creo que después de este esfuerzo va a ser muy difícil, creo que un 95% que fue la pregunta más baja hasta un 98% te habla de una postura absolutamente clara, un consenso absolutamente claro de la mayoría de los venezolanos, incluso las generaciones que todavía no tienen edad para votar, cuando llegaba de votar que pasé por mi casa antes de venir al comando, en la puerta de mi casa estaba un mapa hecho por mis hijos diciéndoles equivoos nuestros de los venezolanos, me puse a leer el texto y bueno, es que hubo un proceso de debate incluso en el espacio de la familia, en las escuelas, eso fue real, es decir, es la Venezuela de verdad, más allá de la Venezuela que los odiadores de siempre quieran poner en sus redes, van a chocar con la verdad, con la realidad, la verdad que vimos ayer en los centros electorales, la verdad que vimos todos este mes en las calles, la verdad que vemos todos los días dentro de nuestros hogares, en la discusión, en las escuelas, en los centros de trabajo, esa es la Venezuela bonita, la Venezuela profunda, la Venezuela que ama, la Venezuela que ve el futuro con esperanza y a ella tenemos que apostar, tenemos que trabajar juntas y juntos, tenemos la responsabilidad de sacar adelante a este país. Adriana Sibori por Telesur. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dos preguntas le tengo, uno si podía ahondar más de qué manera legalmente se puede hacer, por ejemplo, la quinta pregunta, todo este mandato que usted dice, y la segunda, el presidente de Guyana ayer estaba en la zona en disputa y decía que ni le temía ni le preocupaba este referéndum y que además sus fronteras estaban vigiladas y las mantendrían intactas, ellos consideran esa parte del desequivo como suyo, ¿qué lectura le da siendo que este referéndum tiene una quinta pregunta que crea un estado de la Guyana desequivo? Yo creo que esa pregunta tuya y esa afirmación del empleado de la ExxonMobil le respondieron ayer nuestras comunidades indígenas izando la bandera de Venezuela. Creo que mayor respuesta es imposible de superar o de sustituir, ¿no? Tú ves, analizando el debate de lo que han hecho los dirigentes políticos de Guyana, que no hay ningún escenario donde ellos puedan presentar un documento, un mapa, algo que genere una duda razonable de si el territorio de la Guayana Esequiba es o no es de Venezuela. Por el contrario, Venezuela puede plantear y presentar y demostrar desde que se crea la Capitanía General de Venezuela hasta ahorita que todos los documentos oficiales, todos los mapas oficiales reconocen el territorio de la Guayana Esequiba como territorio venezolano. Yo preguntaría en contrario si el presidente de Guyana, si el gobierno títere de Guyana, si la ExxonMobil no le temía al referendo, ¿por qué intentaron frenarlo? Porque fueron ante la Corte Internacional de Justicia a tratar de frenar el referendo, porque fueron ante la OEA a tratar de frenar el referendo. Hay una contradicción en su narrativa, en su discurso. Primero haces todo un esfuerzo internacional por frenar el referendo y después dices que no le temes. Y bueno, la misma corta ante la que ellos acudieron dijeron mira, Venezuela es porque lo es soberana y tiene todo el derecho histórico, todo el derecho, toda la razón jurídica y política para tomar las decisiones que decida tomar dentro de su territorio. Y además lo estamos haciendo de manera democrática, pacífica, no fue una imposición del gobierno, de la asamblea o de cualquier institución, fue dijo mira, esta controversia, bueno, hagamos lo que los países democráticos hacen, consultémosle a la mayoría si estamos de acuerdo en ir en esta dirección y la mayoría habló de manera abrumadora, más de 10 millones y medio de personas en un 95 al 98% dependiendo de la pregunta dijeron si estamos de acuerdo. ¿A qué tiene el Estado ahora que hacer? Bueno, tiene que cumplir con el mandato que le dio el pueblo, tiene que crear las instituciones. Desde el acuerdo de Ginebra la postura ha sido bueno, vamos a ponernos de acuerdo y mientras nos ponemos de acuerdo nadie interviene en ese territorio. Ellos irrespetaron ese acuerdo, lo irrespetaron cuando intentan licitar en mar que no está delimitado o en mar venezolano porque uno es lo que es mar venezolano y bueno, ahí Venezuela tiene que dar una respuesta porque nos asiste la razón histórica, la razón jurídica, la razón política. Nosotros ayer le dimos una respuesta pacífica a las provocaciones de Guyana y así nos vamos a mantener. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra el pueblo de Guyana, nosotros somos los hijos y las hijas de Bolívar, creemos en la unidad latinoamericana y vamos a hacer esfuerzos siempre por mantenernos unidos de manera solidaria, amorosa. Son infinitas las propuestas que ha hecho Venezuela para que ese conflicto se resuelva pacíficamente. Incluso la pregunta que con mayor fuerza el pueblo venezolano dijo sí es al acuerdo de Ginebra, que es lo que nosotros hemos planteado, no se salgan del acuerdo de Ginebra, mantengámonos en el espacio del diálogo del de Ginebra entre dos pueblos que son hermanos. La tercera y última pregunta la realiza Leonardo Gómez por Radio Nacional de Venezuela. Buenos días a ambos. Quisiera traer en este momento una reflexión que hacía hace varios días el coordinador nacional del comando Jorge Rodríguez quien hablaba de, hacía una analogía en torno a lo que pudiera convertirse este evento electoral con lo que fue digamos las elecciones por la constituyente en el año 2017 quien pues fungió de manera importante en un proceso de pacificación en todo el territorio nacional. Yo quisiera preguntarle a usted gobernador usted ha hablado de unidad nacional pudiera entonces o qué reflexión hacen desde el comando de campaña en torno a la participación incluso de sectores extremistas sectores que en el pasado pues también lideraron un proceso de violencia en el país y que pues participaron el día de ayer puede tomarse este evento electoral incluso con esta victoria amplia y contundente como un momento usted también habla de un nuevo comienzo en la política para que estos sectores pues entiendan de una vez que pues es el camino sobre todo de la consulta al pueblo para dirimir no solamente esta controversia sino distintos elementos de la vida nacional. Yo creo que siguen existiendo en Venezuela pequeños sectores que sueñan con la violencia con el odio con una guerra civil eso no lo podemos desmeritar tenemos la obligación de estar pendientes siempre de sectores extremistas llenos de odio pero creo que ayer la gran mayoría del país le dijo no es el camino que queremos el camino que queremos es el amor es la reconciliación es el consenso es el encuentro es salir a votar en paz no solamente lo dijeron ayer lo dijeron durante todo este mes de diálogo de debate nacional de construcción de consenso nacional personas que pensamos distinto nos dimos la oportunidad de discutir un tema y de decirle al país epa en este tema estamos estamos de acuerdo es una gran oportunidad yo estoy convencido convencido de que los que amamos somos más somos mayoría en este país ahora no es suficiente con ser mayoría tenemos que demostrarlo tenemos que decirlo tenemos que accionar para que ese amor esa paz se imponga ahí te parafraseo un poema en tiempos de odios desbordados amar es una obligación es una obligación de todas y de todos yo quisiera que Génesis fuese la que terminara de responder esta pregunta porque Génesis ha tenido una tarea maravillosa en la juventud y en las redes sociales que es donde a veces se expresa más aún no siendo una realidad las redes a veces magnifican el odio la barbarie y la sociedad también tiene las redes sociales son una gran oportunidad para la democracia pero también son un gran riesgo si la sociedad no logra que en esas redes se exprese la realidad la profundidad del ser humano pero como Génesis le ha tocado esta tarea yo quisiera que ella sea la que cierre esta rueda de prensa dando su opinión sobre esta pregunta que no tiene que ver solamente con referencia no tiene que ver con el futuro yo diría de la humanidad de la humanidad hacia donde va la humanidad en sus relaciones políticas va hacia la barbarie o va hacia el encuentro al amor a la reconciliación a la construcción de consenso a una vida en comunidad como yo creo estoy convencido queremos la mayoría de los seres humanos si bueno el referéndum consultivo como mecanismo constitucional y pacífico del pueblo venezolano en ejercicio de su soberanía ha sido amar en defensa propia ahí hay otro poema que reza cuando los odios andan sueltos uno ama en defensa propia venezuela ama en defensa propia venezuela es hija de una historia libertaria de simón bolívar que liberó no solamente venezuela sino muchos países de este continente y corrió definitivamente de este suelo al imperio español a nosotros no se nos redujo nunca el corazón nosotros tenemos el corazón de venezuela intacto tenemos el esequivo que pertenece a venezuela y lo demostramos con un mensaje de paz y de esperanza nuestro pueblo hoy conoce las razones históricas pero la lucha por el esequivo y el mandato el que 10 millones de venezolanos y muchos otros venezolanos hayan manifestado el entender que este tema trasciende problemas políticos peleas estériles que nos lleva a una gran convocatoria de que el sentimiento nacional elevado de que la unidad nacional elevada es el gran paso es la gran herramienta para construir un país que también estamos soñando y que queremos seguir construyendo en paz con dignidad y con igualdad para todos y para todas nosotros nos sentimos muy felices de que esa haya sido la gran bandera de este referéndum consultivo la paz y el amor entre venezolanos atrás quedaron esos momentos del pasado de peleas de utilizar a la juventud solo como carne de cañón hay futuro en venezuela porque hay una afirmación manifestada a través del voto de soberanía pero sobre todo de paz y de construcción de un país y eso es el gran mensaje y es el gran mensaje a quienes todavía en su casa están emocionados por haber votado el día de ayer nosotros escribimos una página en la historia como nunca antes nunca otra generación de venezolanos y venezolanas había vivido con tanta intensidad una batalla por nuestra independencia como la que dimos por la Guayana Esequiba nosotros defendimos la proclama del libertador la octava estrella de Venezuela la octava estrella del tricolor nacional es la estrella de la Guayana Esequiba fue una profecía que nos hizo Bolívar hace más de 200 años y aquí estuvo su pueblo bolivariano dando una batalla y le contaremos a las futuras generaciones cómo lo hicimos cómo estuvimos ahí cómo nos despertamos muy temprano el 3 de diciembre nos colamos un café y salimos a votar en familia salimos a proteger la casa y dejamos el corazón de nuestra patria intacto el amor desbordado seguirá siendo la ruta el camino en sí mismo la paz no es un fin es un camino y es el camino que ha demostrado el pueblo venezolano que seguirá siempre en toda su historia para conquistar lo que siempre ha defendido que es su integridad su independencia territorial que viva Bolívar que viva Venezuela y a Venezuela gracias totales ahí escuchamos a Génesis Garbet y Héctor Rodríguez como secretarios del comando de campaña Venezuela toda el mensaje ha sido claro la paz y el amor es la ruta que ha dictado el pueblo venezolano este domingo 3 de diciembre en el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba además han saludado han felicitado al pueblo venezolano por esa demostración es la información que se genera hasta ahora en el Teatro Bolívar volvemos con ustedes al estudio adelante adelante